Me das, y en todo lo que digas Todo tú sabes de en quién soy Por eso es tuyo mi corazón Todo tú doblas mi razón Por eso a donde tú quieras voy Te hablo demasiado, no dejes de lado Que nadie más te amará No creo en Jesús ni en arte No creo en Carlos Bar No creo en Chambulsarte No creo en Brian White Solo tengo en tus ojos y en tu mirada de cristal En los besos que me das Y hables lo que hables Todo tú sabes de en quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Todo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Te hablo demasiado, no dejes de lado Que nadie más te amará Y por eso es tuyo mi corazón Yo quiero ser tu firmamento En tu boca una canción En tus alas siempre seré el viento Un perrón de salón Un perrón de salón Un rayón de sol Que no te digas que tú quieres Que yo vaya voy Eres mi feliz, mi país feliz Y no veré mi escalera Que lo sigo Eso sigo aquí Camino contigo Y nunca podrías Que se te quiera Solo tú sabes que el viento Y por eso es tuyo mi corazón Como tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Solo tú sabes que el viento Y por eso es tuyo mi corazón Como tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo al título que nos traía Es tranquilo